Hay una meta común para los antioqueños, plantear de manera participativa y colectiva hacia dónde se debe orientar la cultura del departamento en los próximos 12 años y cuál debe ser el camino o las estrategias para lograrlo. Bueno, para los municipios es muy importante participar de la formulación del Plan Departamental de Cultura porque este es el instrumento que va a ser la guía y la ruta para la cultura del departamento en los próximos 12 años. Entonces, en ese sentido, los municipios deben articularse al Plan Departamental de manera que puedan poner a conversar sus planes municipales de cultura con el Plan Departamental y tratar de encontrar esas coincidencias en las líneas estratégicas que se hacen tanto a partir de los ocho planes de área como de las líneas estratégicas que tiene cada Plan Municipal de Cultura. Abriendo espacios de conversación a escala municipal, zonal y departamental, las entidades gubernamentales, instancias comunitarias, entidades privadas, organizaciones, grupos o colectivos de la sociedad civil, agentes culturales y ciudadanías, se está creando y proponiendo el futuro que se desea para la cultura en el departamento, futuro que quedará plasmado en el Plan Departamental de Cultura de Antioquia. A mí me parece que es un espacio muy importante de creación, o sea, siento que los artistas nos tiramos más, siempre es por el ámbito del cuerpo, pero también tenemos que sentarnos a escribir, a que nos tomen un poquito más en serio y creo que ya lo hemos alcanzado, que nos visibilizamos un poco más ante el municipio y ante el departamento, entonces estos espacios nos ayudan a generar como más esos impulsos de abrir como más caminos. Precisamente es importante porque primero que todo estamos sobre un diagnóstico de las debilidades en el ámbito cultural en el municipio, entonces aquí es donde estamos socializando todas esas debilidades para ver cómo podemos mejorar. Música, danza, teatro, artes visuales, lectura, escritura, oralidad y bibliotecas, literatura, comunicación ciudadana y comunitaria, fomento audiovisual y cinematográfico son algunos de los procesos contemplados en los planes.